Hola, soy el profesor Fernando Torremuara y esto es Sistemas de Operación 1. Es la materia más bonita que hay en la carrera. ¿Y esa quién es? Ah, pues acá está la ponencia, la profesora Judy. ¡No! Gracias, Dios del pasado. En este curso usaremos segmentos grabados en la Universidad Ciudad Bolívar en el año 2019. Esta materia les mostrará cómo la computación se conecta con todo lo que vino antes. Desde máquinas de vapor a béisbol, de grandes vidas. ¿Y esa quién es? También estaremos usando segmentos grabados de distintas fuentes para complementar, principalmente de la profesora Philbin. El video fuente siempre aparecerá en la información del video. Y sí, en inglés. Es muy importante que conozcan la terminología del curso en inglés, ya que es la más usada en el mundo real. Si están dudosos de sus habilidades con el inglés, no se preocupen, los subtítulos funcionan. Tampoco se preocupen si están con una conexión que no les permite ver videos todo el tiempo. La mayoría de las clases tendrán las láminas para descargar y los subtítulos aparecen en las notas. Aunque les recomiendo siempre ver el video primero y usar las láminas solo para repasar. Adicionalmente, debido a que no tenemos biblioteca, se publicará un capítulo para leer con la mayoría de las clases. Se recomienda fuertemente que lea el capítulo primero, luego vean la clase, intenten hacer algunos ejercicios y luego traigan sus dudas a consulta. Cada clase se divide en unos 5 videos. Deberían verlos todos, pero los primeros dos son para motivar actividades, normalmente de discusión, en las que pueden elegir participar o no. Actividades como esta, en la que... Vamos estudiante hipotético, está bien que no hay respuestas correctas o incorrectas, pero al menos digan algo que contribuya con la clase. Esta está un poco mejor. La respuesta es que cuando la materia se creó, no existía material en español, así que tuvimos que hacer nuestra propia traducción del nombre. Luego salió este libro y el resto del mundo empezó a llamarnos sistemas operativos, pero ya no se podía cambiar el registro del curso en DACE. El 1 hace referencia a la cadena de sistemas operativos, la cual se animamos a tomar en la Universidad Simón Bolívar. Esta cadena se compone de sistemas operativos 2 y 3, de las cuales hablaré más adelante. Los demás videos están en lo que se llama una lección de Moodle, lo que significa que cada video viene seguido de una serie de preguntas de repaso, como esta, que deben contestar antes de poder ver el siguiente video. Si no saben la respuesta, echen para atrás, repasen el video, hay algo importante a lo que no le pararon. Pero, ojo, que estas preguntas no reemplazan los ejercicios del libro. Cada semana se publicarán tres clases, algunas de teoría, algunas de laboratorio, y habrá un día de consulta a convenir. Si ya recibieron el correo, ahí verán cómo cuadraremos la hora de consulta. Pero, volviendo a las actividades, cada clase de teoría tiene dos actividades que valen 0,1 puntos cada una. Las clases de laboratorio tienen una, por lo que, en una semana promedio, es decir, dos clases de teoría, dos clases de laboratorio, pueden asegurar 0,5 puntos simplemente por ver la clase. Si al ver la actividad no se les ocurre nada, no se preocupen. Las actividades forman parte de la participación, lo cual vale el 10% de la nota, y también pueden conseguir puntos participando en las consultas. Pero siempre se les hará más fácil participar habiendo leído el capítulo antes. En el cronograma va a estar qué capítulo se va a cubrir, qué secciones, entonces ustedes pueden leerlo antes de la clase, y así pueden preguntar. Cada intervención en una consulta tiene un valor de medio punto. Hay un máximo de un punto por consulta, y sí, hay puntos extra para los que más participen, pero no más de 2,5 puntos extra. Es decir, todos los puntos de participación, todas las actividades, todas las consultas, tienen un máximo de 12,5 puntos. No es que no aprecie la gente que interviene más de 25 veces, pero oye, hay que dejar que los demás participen, ¿no? Siete de los laboratorios adicionalmente tienen una actividad de programación adicional sobre un tema importante que no cubriremos. Que vale un punto extra cada uno. Por lo que, si creen que les van a faltar puntos para pasar, por favor, no vengan a rogar. Yo pasé esta materia con 82 puntos y no me dio el sí. Para salvar. Para que eso no les pase a ustedes. Vayan acumulando sus puntos extra de las actividades que les interesen a lo largo del trimestre, y así elija irán cuánto quieren que les suban. El grueso de la nota está en dos exámenes parciales, de valor 25% cada uno, cubriendo seis capítulos del libro en las semanas 6 y 12 del curso. Esta semana solo habrá consulta, luego de la cual pueden hacer el examen en el momento en que tengan mejor conexión, antes de la siguiente consulta, porque en la siguiente consulta se discutirán los resultados del examen. Los exámenes se generan automáticamente, por lo que no hay dos exámenes iguales. Los 40 puntos restantes vienen dados por el laboratorio, el cual se evalúa con una tarea o proyecto cero de valor 10% y dos proyectos de valor 15% cada uno. ¿Puedo hacer el libro específico del curso? Los capítulos publicados son de Silverchats, porque es el único que ha hecho disponible sus contenidos. Pueden agradecerles comprando el libro los que puedan, para así tener, además de los que se publiquen en el Moodle, la edición más actualizada. Silverchats también escribió el libro a sistemas operativos esenciales, diseñado para ser usado como un manual de trabajo. Sin embargo... Los tres libros son buenos. Tenemos el Stalin, el Tannenbaum y el Silverchats. Ustedes pueden escoger cualquiera de ellos. ¿Te han jugado Pokémon? Bueno, al principio de cada juego de Pokémon, a ustedes se les pide que se cojan un Starter. El Starter es su compañero durante todo el juego. Es con el cual enfrentan las batallas más difíciles del juego. Pero si en algún momento no les sirve, ustedes lo pueden regresar y cambiar por otro durante esa batalla específica y después volver a él. No hay ningún problema. Ninguna editorial ha hecho ediciones nuevas en español desde el año 2006. Ordinariamente recomendaría ir a la biblioteca, pero... En su lugar, les puedo recomendar las versiones en Amazon para que practiquen aún más la terminología en inglés. Y si pueden coordinar con un compañero para así tener acceso a libros diferentes, ¡tanto mejor! En el laboratorio, los proyectos son en parejas. Vamos a usar los libros del señor Kernighan. Aquí mostrado. Que son el libro de DC y el libro de Unix, principalmente. El laboratorio se hace en C, no en C++ ni en C Sharp. C. Tienen que tener C instalado antes del laboratorio del viernes. Para la tarea o proyecto cero, no importa cuál sistema operativo usen. Si solo tienen Windows, el compilador de C recomendado se llama MinkW y lo pueden descargar del Open Software Developer Network. Sin embargo... Preferir absolutamente usar Linux o un sistema basado en Linux, como Max. Para este... Todas las prácticas luego van a ser en Linux. Exactamente. Todos en Linux. Por eso el libro que pedimos es Unix, ¿no? Normalmente, nos conectaríamos a las máquinas de la universidad remotamente. Pero como tampoco vamos a tener eso, les voy a pedir que instalen Linux antes del viernes de semana 2. Esto normalmente se hace de alguna de tres maneras. Creando una partición en disco, la cual es la más difícil, pero por la que tienden a optar la mayoría de los estudiantes. Correr una máquina virtual, la cual es la más fácil, pero requiere descargar más cosas. Y por último, conseguir una computadora de desecho que no tenga sistema operativo e instalarle Linux como sistema operativo único, la cual es la opción menos propensa a errores una vez que logren hacerlo. Ojo! No les recomiendo tomar una computadora funcional y formatearla, por mal que esté funcionando. Formatear significa borrar todo, incluyendo los drivers de la pantalla y del teclado. Si tienen una computadora que ya arranca, las primeras dos opciones son preferibles, ya que buscan mantener en funcionamiento lo que ya funciona, permitiéndoles seguir accediendo al hardware con los controles del fabricante. Ya sé que todos o casi todos tienen Linux. ¿Quiénes han usado Linux antes de esto? ¿Quiénes no han usado Linux? Ok, perfecto. Pero deben poder tener acceso a él durante los laboratorios y las tres semanas de cada proyecto. Con eso cubrimos todo lo que necesitan saber sobre esta modalidad del curso. Los invito a explorar el Moodle, familiarizándose con él. Y cuando estén listos, acompáñenme a la primera actividad. Y cuando estén listos, acompáñenme a la primera actividad.